México es un gran país lleno de mucha riqueza cultural e historia, conocido por mantener muy arraigadas sus costumbres y tradiciones, signo de orgullo en cada uno de los mexicanos como lo son las leyendas. Entre toda historia sobresalen las leyendas, pues cada estado tiene más de uno de estos relatos para contar. Y la ciudad de México no se queda atrás pues tiene varias leyendas que narrarte. Cada una de sus 16 delegaciones tiene varias realmente interesantes, pero ten cuidado ya que algunas podrían sacarte un susto. Por ejemplo la leyenda del fantasma de la monca de la Ciudad de México, que data de varios años atrás para ser precisos en la época de la colonia. Conozcámosla. 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 Para comenzar con esta historia hay que situarnos en la época de la colonia como se mencionó anteriormente. En ese periodo de tiempo la Ciudad de México vivía una hermosa joven llamada María de Ávila, perteneciente a la adinerada clase alta. Siendo de una rica familia María tenía que seguir ciertas reglas para socializar con los demás, como ya te lo imaginarás una de esas normas no era relacionarse con personas de clase menores a ella. Pero un día conocí a un joven mestizo que se dedicaba a trabajar tierras y María quedó totalmente enamorada de él. El joven de apellido Urrutia quería casarse con ella, con un plan en mente, entrar en su adinerada familia para poder cambiar por completo su condición económica y social. Así que después de enterarse por otras personas del sucio plan de Urrutia, los hermanos de la joven no dejarían que alguien de la clase baja se convirtiera en parte de la familia y menos con la idea que el joven tenía. ¿Todo en la vida tiene un precio? Para muchas personas todo tiene un precio y lamentablemente en este caso el joven Urrutia tenía uno, por lo cual los hermanos de la joven le ofrecieron una jugosa cantidad de dinero para que se saliera de la vida de María. Sin pensarlo dos veces, el joven Urrutia lo acepta y se aleja de ella marchándose a Veracruz sin darle ninguna explicación a su amada. Los hermanos de la muchacha pensaron que se olvidaría de él y con ello comenzaría una nueva vida lejos del pobre mestizo. Pero no fue así. María cayó en una terrible depresión. Así pasaron dos años y la joven no mostraba ninguna mejora. Siempre esperaba que aquel joven regresara a su lado. Al ver que la mujer empeoraba decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción con la esperanza de que por fin sacara a ese mal hombre de su vida que le cambió por dinero. María puso fin a su dolor y se convirtió en la leyenda del fantasma de la monja de la Ciudad de México. María siempre le pedía adiós por su novio, pero al ver que no salía de ese sitio decidió terminar con su sufrimiento, ahorcándose en un árbol de durazno dentro de las instalaciones del convento. La enterraron en el mismo lugar donde se desvivió. Y semanas después de ese trágico suceso, comenzaron las espeluznantes apariciones de un fantasma quienes afirman es María de Ávila. Se dice, se cuenta que se veía su reflejo en las aguas del convento cuando alguna monja iba por el líquido para después aparecer por las noches colgada en aquel árbol de durazno donde se desvivió. Alucinante. También las monjas que vivieron en el convento de la Concepción confirmaban ver a esta mujer caminando por los pasillos del convento, un triste final para una hermosa y joven mujer. Incluso por las noches llegaban a escuchar un fuerte desgarrador grito diciendo ¡No volviste! Se dice, se cuenta que le gusta robarle sustos a los enamorados, pues la principal causa de su final se debe al desamor de un hombre que prefirió dinero que a ella. Así nace la leyenda del fantasma de la monja de la Ciudad de México. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el convento donde habita el fantasma de la monja? Este antiguo convento está ubicado en esquina de la calle Belisario Domínguez y República de Brasil en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Te atreverías a visitarlo? Sin duda alguna, una leyenda escalofriante para corazones rotos. Si piensas visitar este sitio, debes tener cuidado, si no quieres tener una espeluznante aparición. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina